Sin mentiras, con afán honrado en el plan 2019-2023 y enmarcados en las competencias municipales, lógicamente con presupuestos, presentamos estas actividades que vamos a hacer. La gente se pregunta con qué plata, con qué dinero. El municipio recibe al año aproximadamente 4 millones y medio, de los cuales 2 millones y medio que asine el gobierno nacional, significa que en 4 años tendremos 10 millones de dólares para los presupuestos, para las obras, para el gasto de deuda. Bueno, en estos últimos días o semanas hemos tenido problemas con lo que es el agua potable, debido a que se ha estado ingresando agua, al parecer, en las tuberías antiguas que se habían cambiado ya hace unos par de años. Con base en un examen especial efectuado al proyecto minero Loma Largue en la provincia de Azuay, la Contraloría General del Estado ordena la destitución de la asambleísta Marcela Guiñaga. En el oficio, la entidad de control determina la predeterminación de responsabilidad administrativa culposa, incurrida por Aguiñaga en el ejercicio de sus funciones como ministra de Ambiente. También ha habido una consulta popular, el 86% de Giron ha dicho no a la minería, y eso vamos a hacer que se respete. Lo que vamos a inaugurar tiene esencia social y comunitaria, por su esfuerzo colectivo y principista. Es conveniente destacar el rol de los que hicieron posible esta obra. Es de mucha alegría hoy ver entregar estas obras como son el recapeo de la cancha, adoquinado de las veredas, baldos en las tres aulas, la biblioteca y los baños, y la pintura de la fachada de la escuela, los baños y los arcos. Una alegría sin comparación tener hoy reunidos acerca de mil deportistas en la inauguración. Los que jugamos somos más, eso engrandece el torneo intercomunidades. Quiero agradecer a toda la teleaudiencia y al pueblo de Giron por esa acogida que me supo dar en estas elecciones. Todos los compañeros que ahora ya están electos, vayamos a hacer un buen trabajo. Muchas gracias de antemano a todos y cada uno de ustedes. Nosotros aquí somos un solo grupo, un solo cuerpo, somos gironenses y tenemos que trabajar para Giron. Llegó una señora preguntándome por el doctor Pedro Fernández, el dueño del local, porque tenía que entregarle unas fundas. Ella me dijo que le ha dicho que yo soy de confianza y que entonces si podría dejar las fundas aquí. Pero ya indagando todo eso no había ningún proveedor, no había ningún pedido. Y sobre todo al momento que le digo abre las fundas a ver que tiene y encontramos que existen solo huevos. Y agradecerle a Dios por darme la vida y a su vez a la población sangerardense por haber vuelto a confiar. Quizás dentro de casi 10 años han vuelto a confiar en esta persona y esperemos que a futuro estemos haciéndolo algo. Pues primero agradecer a Dios, luego a las personas que confiaron. Agradecido con toda esa gente que me brindó ese apoyo y lógicamente con el compromiso de seguir en esa línea. Transportistas de servicio público solicitaron se muestre las calles que continúan con cortes y hoyos. Así tenemos la calle Arturo Sández, la José Guaricela recientemente asfaltada, también la calle Sergio Arias, Agustín Crespo Heredia, Jorge Araujo, la avenida Girón Cuenca, la calle Alberto Peña Herrera. De su lado el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón informó que su dirección de obras públicas se están ejecutando los cortes en la calzada y el mejoramiento de la base. Debido al mal temporal se ha suspendido la imprimación y colocación de asfalto. Minutos después de las 16 horas del martes 9 de abril arribó la licenciada Alexandra Ocles, directora general de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias a la Municipalidad de Girón. De la propia Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos surgió el ofrecimiento de proveer una motobomba del lote que ingresará al país en los próximos meses como una donación desde Japón. Nos comprometemos apenas ya las motobombas que estén aquí poder contemplar al cuerpo de bomberos de Girón. El Distrito de Educación 01-D03 le da la bienvenida a este evento en homenaje al Día del Maestro. Con el mandato constitucional y también está previsto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. El periodo que estamos rindiendo cuentas es del 1 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018. Debido a la serie de necesidades de emergencias médicas había que urgentemente adquirir este tipo de ambulancia. Pero nuestros ahorros, entendiéndose, de los años 2017-2018 se ha incrementado y hemos podido sumar para adquirir esta ambulancia. También se visitó un centro naturista que hace algunos días vimos aquí en el Cantón Girón que llegó un señor, abrió un local. El señor no cuenta con el permiso de funcionamiento. Lamentamos mucho de que el señor prefecto electo en la provincia de la Azuay haya tenido este ofrecimiento. Hoy celebramos un día muy importante para el conocimiento y la sabiduría. Hoy es el Día del Libro, un acontecimiento muy especial, sobre todo para los niños. Puntuales llegaron la mayoría de las autoridades electas mediante voto popular el 24 de marzo. El Teatro Puma Pungo estuvo completamente lleno, a tal punto que dos carpas con pantallas en los exteriores acogían a los acompañantes. El alcalde de Girón, José Miguel Uixca, que fue reelecto, no asistió a recibir su credencial. Mientras el acto transcurría, en su cuenta de Facebook publicó un oficio entregado en la delegación de la Azuay con fecha 22 de abril. Algo que es muy importante destacar. Los hermanos de ese pueblo rebelde, irreverente, respetuoso, pero a la vez tierno y cariñoso de Girón. Desde la prefectura invitamos. Esa consulta de Girón proyecta no solamente a la Azuay, proyecta al país y al mundo que acá defendemos el agua. 26 de abril del 2019, más o menos a las 10 horas 30, en el sector Cañaró, perteneciente a la comunidad Santa Marianita del cantón Girón, provincia de la Azuay, dice que una señorita había sido presuntamente abusada sexualmente. En el sector Santa Marianita fue detenido un ciudadano con las características que la víctima les había indicado a los señores policías. El señor juez de la unidad judicial multicompetente del cantón Girón ha dictado la orden de prisión preventiva.